Concretamente el día viernes a las 16.30 en la Municipalidad de Río Cuarto, específicamente en el Salón Blanco, se va a dar una conferencia, en este caso la va a dar el comodoro retirado Pablo Carballo, que ha sido un héroe de Malvina, que ha participado desde la aviación en la gesta de Malvina y ha sido uno de los partícipes más condecorados de la gesta de Malvinas. Y bueno, en esta ocasión nos pareció interesante desde la Secretaría de Extensión y desde el Museo Tecnológico de las Higueras, convocarlo a Pablo Carballo a que nos contara su experiencia de vida, cómo él vivió esta gesta de Malvinas y cómo de alguna manera se lo puede transmitir a esa experiencia a las nuevas generaciones. O sea, estamos pensando en un público de nivel secundario de los últimos años, que en realidad ellos nacieron muy posterior a lo que fue la Guerra de Malvinas. Y como para no olvidarla y como para tenerla siempre presente a 34 años de esta gesta, y teniendo en cuenta que lo de primera persona es mucho mejor que leer un libro. Nos parece muy interesante esta idea de que Pablo Carballo nos cuente su experiencia en Malvinas. ¿Y la realización de esta conferencia, de esta charla, abre la posibilidad de realizar otro tipo de actividades similares? Mira, la idea de que venga Carballo acá también está relacionada con que él tiene intenciones ya de retirarse. Él ha hecho muchas conferencias, ha escrito un par de libros sobre el tema y ya como que nos comentaba que parte de su intención es dejar de hacerlo y entonces nos pareció importante como primera iniciativa, como vos bien decís, hay una idea de continuidad de todo el tema, pero como iniciativa contar con la palabra de aquellas personas que realmente estuvieron ahí, que vivieron y que tienen diferentes miradas. En este caso una mirada desde un combatiente concreto y que evidentemente su traslado hacia las generaciones actuales y futuras nos parece muy importante.